¿Qué es la Casa de Cambio? Somos una casa de cambio que iniciamos actividades a mediados del año pasado en Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos un local comercial muy cerca del obelisco, a dos cuadras del obelisco, y el otro más en la zona bancaria. Y bueno, siempre estuvo dentro de nuestro plan de expansión, ubicarnos en Posadas, que es una plaza en materia cambiaria de las más interesantes del país. Y bueno, se dieron esta oportunidad y bueno, estamos aprovechando la oportunidad, a pesar de que las circunstancias quizás no son las mejores para el sector, creemos que en el mediano paso, si mejoran las condiciones del país, seguramente también la del sector cambiario. Bueno, esto no se decide un día para el otro. Ustedes lo tenían planificado y proyectado cuando todavía no teníamos este control cambiario, ¿no? Sí, bueno, obviamente hay que entender que actualmente, digamos, las prioridades del país pasan por otro lado y que el sector, digamos, de casi agencia de cambio se encuentra, y todo el mercado cambiario con regulaciones muy extremas, que no son deseables para ningún gobierno, pero hay que acompañar, digamos, tratando de mantener los puestos de trabajo. Y entiendo que cuando la situación económica mejore, cuando la balanza comercial esté un poquito más holgada, seguramente habrá normas que nos permitan trabajar con mayor libertad, ¿no? El régimen de cambio siempre existió en el país, prácticamente desde el año 30, con mayor o menor, digamos, rigurosidad. Este es un momento extremo, claramente las prioridades pasan por otro lado y, bueno, a pesar de eso nosotros hacemos la apuesta porque entendemos que cuando la situación mejore, seguramente va a haber mejores condiciones para trabajar, ¿no? Lo que tenemos algunos años, ya pasamos por esto varias veces y de una forma u otra hemos salido, o sea que este tipo de medidas suelen ser transitorias, a veces duran más, a veces menos, pero bueno. Otro tema que es atractivo a la plaza de posada es la economía de frontera, ¿no es cierto? Sí, bueno, la economía de fronteras, obviamente posadas con encarnación, son dos ciudades que están pegadas de una magnitud, digamos, muy significativa, que no se da en ningún paso fronterizo argentino, ¿no? Porque siempre encontramos quizás o del lado argentino una ciudad chica y del otro lado una ciudad, digamos, de mayor magnitud o viceversa, y posada y encarnación creo que es el paso fronterizo más importante. Sumado al turismo, que si bien, digamos, la cercanía a las cataratas y los desarrollos turísticos que se están haciendo con los corredores nuevos de la zona, bueno, son un atractivo, ¿no? Nosotros, como te comentaba, en Buenos Aires estamos en una zona muy turística y, bueno, atender al turismo también es otro de nuestros objetivos, ¿no? No solo la demanda para ahorro de dólares, euros o para viajes de argentinos al exterior, sino también poder, digamos, satisfacer al turismo cuando tiene que vender para hacerse de pesos. Hasta ahora hablamos, casa de cambio, ¿qué tipo de servicios brindan ustedes y que podría marcar la diferencia con el resto de las casas de cambio que tenemos en posadas? Bueno, a ver, estrictamente en lo que es la operatoria actual, estamos brindando el servicio de venta contra tarjeta de débito, que, bueno, la verdad, no sé si las demás lo tienen o están por incorporarlo, pero nosotros hoy lo tenemos actualmente sin, digamos, recargo alguno sobre los valores de venta, que es una ventaja porque los límites hoy son de 100 dólares, por ejemplo, o el equivalente a 100 dólares para la compra en efectivo y se duplica a 200 dólares o el equivalente en otras monedas para las compras contra transferencia o tarjeta de débito. Entonces, eso es un elemento importante. A futuro estamos en tratativas avanzadas para abrir una cuenta de corresponsabilidad en el exterior, lo que nos va a permitir, digamos, cursar transferencias, ya sea para pago de importaciones, cobro de exportaciones, pago de servicios, cobro de servicios, inversiones en el exterior, repatriaciones. Son operatorias complejas porque como hay un régimen de cambio, poder hacer una transferencia a esta naturaleza requiere cumplir con una determinada cantidad de normas y regulaciones que impone el Banco Central. Y en eso somos especialistas. Entendemos, vamos a poder asesorar a las personas tanto humanas como jurídicas que quieran transferir y requieran saber, bueno, para hacer esta operación requiero esta documentación, estos elementos, entonces nuestra idea es a la brevedad poder incorporar ese segmento de negocios, poder asesorar profesionalmente a los clientes de posadas y las zonas aledañas y ahí brindar un servicio diferencial que creo que hoy en la zona solo puede estar cubierto por los bancos. Hablás de experiencia en el tema cambiario, en el tema financiero, tengo entendido que los socios han trabajado en el Banco Central. Sí, yo trabajé en el Banco Central, los socios vienen del sistema financiero. Y bueno, sí, es una experiencia que te permite pensar cómo piensan del otro lado los organismos de Contralor. Y bueno, son tiempos en los cuales, digamos, salen normas de manera muy seguida porque el gobierno va intentando ver, digamos, qué elemento tiene que controlar de mejor manera para que no perder divisas quizás por un lado que se está yendo. Bueno, interpretar esas normas y proteger al cliente para que no caiga una infracción, para que sin querer, digamos, de pronto comete una irregularidad. Entendemos que es parte del know-how que le podemos dar y brindar. Algo que, la última para cerrar, que tendría que ver con lo cotidiano, desde tu opinión, tu punto de vista y tu experiencia. ¿Puede haber un desdoblamiento del tipo de cambio con el próximo gobierno para poder salir del control? Yo creo que es posible, sí, obviamente es posible que suceda en algún momento. No sé si en el inmediato, si en diciembre, en qué momento se puede dar. Pero un control de cambio con la rigidez de esta naturaleza, obviamente no es deseable para nadie. Tenemos que acompañar y entender que en este momento el país necesita un control de cambio y posiblemente en algún momento se dé un desdoblamiento. Sí, puede ser una política que sea viable y que le permita destrabar, en cierta manera, la economía en lo que hace al aspecto cambiario. Después hay otros elementos que seguramente son más importantes como poder resolver la cuestión de la deuda y despejar las dudas que existen sobre ese tema. Porque creo que el diagnóstico es correcto. Argentina no puede pagar su deuda si no crece, pero a su vez necesita el financiamiento externo para poder crecer. Entonces hay que encontrar un equilibrio sano para que el país recupere la virtuosidad.